Gracias a todos, feliz de estar en cada mañana y en este miércoles toca azul, azul y yo azulado, el azul es el color de la confianza, así es que si vas a ir a pedir un trabajo o vas a ir a pedir una respuesta o estás esperando algo positivo, vístete de azul y verás cómo las cosas cambian, la gente va a sentir más confianza en ti y bueno, aprende a guardar silencio mi querido Aries, porque el silencio es tu maestro el día de hoy, las cosas que calles hacia el futuro de las personas de lo que tú sabes son muy importantes para que la confianza se haga en ti, mi queridísimo Tauro, tus sueños hechos realidad, tus metas hechas realidad y recibes una reprimenda de los altos jerarcas, los jefes o las personas que te rodean, no lo tomes a mal, es algo necesario para tu crecimiento, los astros están contigo pero tú debes aprender de las lecciones, Géminis, no te tomes todo tan a pecho, no te vuelvas loco por las situaciones que están ahí alrededor, es importante que asumas, aceptes y asimiles algunas culpas y algunas cosas y algunos errores que cometiste, eso es básico para esta mitad de semana, para cáncer la existencia, tu existencia es muy importante para el universo, hoy se aclaran muchas cosas que te llevan a la perfección, esa perfección es claridad, esa claridad es emoción y esas emociones traen muy buena suerte, así es que es un excelente día, no olvides la sonrisa que es el accesorio más hermoso, Leo estás lleno de posibilidades, todas las posibilidades del mundo están de tu lado, así es que no las cierres, no te bloquees, no prejuzgues ni te predispongas ante las demás personas, eso va a clarificar mucho tu mente y tu futuro económico, para Virgo aíslate de las personas que no son propositivas, de las personas que son negativas y que solamente tienen dolor, pueden llegar a contaminar tu campo áurico y tu energía, Libra, el amor, el amor está en tu vida y el amor hacia la familia, las personas que están alrededor debe de ser equitativo, equilibrado y no puesto a prueba, siempre de forma sencilla, siempre de manera maravillosa, como siempre lo has logrado, con ese equilibrio que es la base de la balanza y esa balanza que es tu símbolo. Scorpio, hay que encerrar todas las malas palabras, las malas acciones y todos los malos deseos, recuerda que el karma es un boomerang y siempre regresa a la raíz o siempre regresa a donde fue enviado, si hiciste cosas buenas, espera cosas buenas, si hiciste cosas nocivas o negativas o mal dijiste a alguien, pues espera las consecuencias, mucho cuidado el día de hoy. Para Sagitario, has tenido algunas penas por tus vidas pasadas, el pasado no es en la dirección en la que vas, así es que en este momento tienes trabajo, estás contento, estás feliz, las cosas están dando como tú esperabas, solamente recibe esa armonía y no reniegues Sagitario, usa el color azul que es el color de la turquesa, tu piedra principal para que conquistes al universo. Capricornio, armonía, paz, tranquilidad, pero el rayo, alguna noticia fuerte cae sobre tu vida, sobre tu casa, aprende a digerirlo y no hagas nada que sea incorrecto, eso es muy, muy importante. Para Acuario, ser inocente, la inocencia es la base de todas las situaciones, tú eres una persona que tiene mucha paz espiritual, pero no concibe la maldad en las demás personas, así es que esa inocencia es muy importante guardarla para que nadie pueda hacerte daño. Acuario, un poco de pereza y una transformación dentro de tu vida podrían frenar algunas de las cosas, los planes y los proyectos que tienes alrededor. Cuídate mucho de lo que estás haciendo, de lo que dices, porque todo tiene una consecuencia. Y por último, mis amados pisianos, experimentar y cambiar es lo del día de hoy. Hoy tienen cambios y experimentos maravillosos por lograr, hoy llega esa muy buena noticia, hoy empiezas el principio del resto de tu vida en abundancia, benevolencia, bendiciones, amor y felicidad. Yo soy Laura Rivas, recuerden que la magia es personal, la abundancia y la prosperidad son cuestión de actitud, pero aquí, cada mañana, la armonía es tu estilo de vida. Gracias.